Pero yo al final de este video que estoy hablando ahorita, al final del video, porque lo voy a poner al principio del video, les respondo la pregunta a todas estas personas uno por uno, inclusive al que se me va a acabar, que voy a entregarte a la camisa. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Atrevidos miembros de este canal, este canal que está dedicado al mundo del trading y a las inversiones en general. Mi nombre es Dro Lozano y esto es Atreve de Condruo, hoy es jueves 9 de abril y en este video vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin y la bolsa americana. Analizamos la gráfica y tenemos algunas noticias y señales que nos pueden ayudar a proyectar el comportamiento de los instrumentos financieros. Muchachos, la recuperación del mercado está ocurriendo, en mi opinión, de forma muy rápida, eso llama mi atención y pones mis antenitas a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de cualquier movimiento brusco que se pueda originar en los próximos días. Ya tenemos una recuperación en bolsa del 30% en solo 13 días de trading y una recuperación del 90% en Bitcoin en solo 28 días. Muchachos, esto me pone a pensar, esto me pone a preparar mi estrategia para cualquier movimiento que ocurra. Y les voy a decir qué es lo que voy a hacer. Quédate en este video para darte mi opinión y cómo me estoy preparando para este movimiento. También aprovecharé el espacio para responder algunas cuantas preguntas del video pasado. Así que si el tema te interesa te pido que veas este video hasta el final, suscríbete a este canal, pégale a la campanita para que te mantengas informado. Por favor, comparte este video para que la comunidad siga creciendo, no te olvides regalarme un like. También te invito a que te integres a nuestro grupo de chat de Atreviso Atreviso en Telegram, Atrévete con Drew Chat. Mientras haces todo esto, ¿qué te parece si comenzamos? Esto es Atrévete con Drew y yo soy Drew Lozano. Antes de comenzar, debes de saber que yo no soy tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Luego de anunciar esto, podemos dar inicio a este programa. Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo programa. A los que son nuevos en el canal, les doy la bienvenida y quiero que se sientan como en casa, como en familia. Vamos a hablar hoy sobre este tema, sobre este tema que me tiene un poco preocupado. Yo esperaba hoy un pequeño retroceso en el mercado. No se hizo. Si llueve que no escampe, por ahí dicen, pero también me pone las antenas y todos mis sentidos preparados porque las cosas están subiendo muy rápido y todo lo que sube también tiende a bajar. No estoy diciendo que el mercado va a bajar. No estoy contradiciéndome con lo que he dicho. Simplemente que hay que tener cautela y no quiero causar un FOMO y no se dejen llevar por el FOMO. Acuérdense que cuando las personas son muy optimistas, nosotros tenemos que ponernos con mucho cuidado y cuando las personas son pesimistas es cuando nosotros actuamos. Y ahorita estoy viendo un pequeño optimismo en el mercado, el cual me está haciendo pensar de que tenemos que tener mucho cuidado. No estoy diciendo ni estoy diciendo que vendan nada, no estoy diciendo que no inviertan, no estoy diciendo eso. Simplemente vamos a actuar con estrategias. Quédate hasta el final de este video que voy a responder unas cuantas preguntas, como vamos a examinar algunas acciones que me dejaron en el video anterior, algunas preguntitas que me hicieron. Y vamos a responder a esas preguntas para tomar en cuenta a todas las personas que quisieron comunicarse conmigo. Bueno, muchachos, vamos a empezar por los facts. Hoy, muchachos, nos enteramos que el empleo de 5 millones, el desempleo, el unemployment o el desempleo, el reclamo de desempleo que estábamos esperando era aproximadamente de 5 millones. Esa era la cifra que estamos esperando, pero llegó a 6.6 millones. O sea, fue peor de lo que pensábamos. Escuchen bien, eso fue lo que se reportó el día de hoy. También estábamos esperando que nos diera el PP, el PPI o el PPI y estamos esperando que sea 0.6 o un poco más. Y mejoró y mejoró a llegó a estar, llegó a ponerse en menos 0.2, o sea, mejorando 0.4 puntos. O sea, no fue tan mal como lo esperados. Así que por ese lado, bueno, uno cancela al otro, se puede decir. Pero igualito hay preguntas que yo tengo, hay preguntas que todo el mundo se está haciendo. Yo respondí muchas de esas preguntas en el video pasado. Les expliqué que la gráfica lo dice todo. Les expliqué que el mercado se adelanta. Les expliqué que la economía, y lo he explicado en varios, pero lo voy a repetir acá. La economía y el mercado financiero y la bolsa de valores no están correlacionadas 100%. Más bien que una lidera a la otra y una se adelanta. Es porque los inversores predicen y ven lo que va a pasar y tratan en buscar el peor de los casos. Y cuando están en el peor de los casos, ellos pueden asimilar eso. Y es cuando proyectan sus inversiones en el precio. En otras palabras, los inversores no van a esperar a que la economía se arregla. Ellos se adelantan a la economía. Igual pasa cuando la bolsa está cayendo. Eso lo pueden ver. Si quieren aprender un poco más de eso, pueden ir al video anterior. Ahí explico un poco de eso. Pero lo que quiero explicarles a ustedes, y si no están muy claros con eso, les puedo hacer un video solamente para explicar eso. Lo que sí quiero decirles es que no estamos relacionados realmente a la bolsa. Podemos estar en una economía mala y no por eso la bolsa va a estar cayendo. De hecho, eso pasó ya como les expliqué en el 2008, en el 2009. No estamos correlacionados. La bolsa en realidad no se correlaciona directamente, sino simplemente se adelanta a los movimientos. Pero también la bolsa predice y la bolsa actúa así. Porque imagínense la bolsa como una persona, como una persona, una persona muy sensible. Una persona que reacciona a momentos muy sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te dicen que hay una mala noticia, la bolsa actúa como un depresivo. Como alguien que se deprime por lo que está pasando y empieza a volverse de una forma irracional. Irracional y es cuando empieza todo ese movimiento de volatilidad. Significa que la volatilidad es como la irracionalidad cuando pierde el control muy fácilmente la bolsa. Véanlo como una persona. Entonces, cuando a la persona le dan malas noticias, la bolsa, véanlo como persona, les repito. Esa persona que se siente a las noticias, le dan una mala noticia, empieza a sentirse muy mal. Y empieza a sentirse estresada y la forma en que se estresa es bajando el precio del mercado. Ustedes saben que no es así, sino que se vende, pero es para que ustedes entiendan. Ese es el mercado, esa sensación. Empieza a bajar el precio y empieza a bajar el precio, empieza a bajar el precio. Hasta que llega un punto en que dice, reacciona, se da una cachetada y dice, ya, espérate, yo no voy a seguir bajando por siempre. Cuando pasa eso, escucha unas pequeñas noticias. Escucha algo bueno que puede pasar inmediatamente, aunque todavía no ha pasado. Él dice, ok, se pasa de un momento de pesimismo, se pasa inmediatamente a esa misma persona que es tan sensible a un momento de euforia, un momento de positivismo. Y es por eso que entonces dice la bolsa, es el momento de recuperarme. Aunque todavía no se ha recuperado nada, empieza a recuperarse porque dice, ya no voy a seguir bajando. Y empieza a subir el movimiento porque está proyectando en la gráfica o está proyectando en los precios en ese momento algo de optimismo. Está proyectando, ya pasamos lo peor, ahora viene lo bueno. Pero aquí hay un problema, espero que no sea este caso. Este caso nunca nosotros hemos pasado por este caso y la reacción que está haciendo la bolsa es muy rápida. Está bien que lo haga, pero estoy viendo un compartimento muy rápido que me deja de pensar porque no hemos tenido esos retrocesos que deberíamos de tener. Aunque pareciera que lo hemos tenido, no es suficiente. Estamos subiendo bastante rápido, muchachos, estamos subiendo bastante rápido. Entonces me hace pensar a mí que tenemos que tener cuidado a pesar que estamos por la venta, a pesar que sigo diciendo que ya llegamos al varo. Me hace pensar a mí que nosotros estamos proyectando que Estados Unidos, que el mercado va a abrir el próximo mes. Yo calculo que estábamos proyectando, como muchos inversores como yo estamos proyectando, que aproximadamente en mayo nosotros íbamos a abrir. Pero para poder entender esto, yo les voy a decir cómo pensó la bolsa. La bolsa, esto que ha pasado, ha pasado porque todo Estados Unidos está shut down, está cerrado. Todo el mundo, toda la economía está cerrada. Es como que quiero, quiero, quiero salir adelante, pero no me dejan, ¿verdad? El desempleo sube, ¿por qué? Porque le está diciendo al presidente, quédate en tu casa, no salgas, yo te pago por eso. Sube el desempleo. Todo eso está bien, todo eso está relacionado. La bolsa está cerrada, las puertas están cerradas. Y una vez que escuchamos que se van a abrir nuevamente, la bolsa reacciona por el antiguo y dice, ok, esto se va a terminar, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ya vamos a abrir, calculamos que en uno o dos meses estamos abriendo. Así que vamos con fuerza, es el momento nuevamente de invertir. Más o menos, para que entiendan, se lo estoy poniendo facilito. El problema es qué pasa si en el próximo mes o en los próximos dos meses no abrimos. Esto puede originar otra depresión del mercado, otra vez esta persona, este mercado, se desespere y pueda volver a llegar a otro desespero, a otro pánico, a otro grado de volatilidad y empecemos nuevamente una bajada. Yo estoy claro que eso puede pasar y me tiene muy alerta debido a la forma que estamos subiendo. Ojo, no es que va a pasar, no puedo decirles que eso va a pasar, solamente me quiero preparar. Y como yo no soy un adivino y no puedo ver el futuro, lo único que sí estoy viendo son los facts que a medida de estas noticias, que sabemos que de todas maneras ya la bolsa reaccionó, ya se esperaba algo peor y sabe que esto se va a eliminar y hay precios que están ridículamente porque si nos podemos dar cuenta, vamos a ver los precios, muchachos. Standard & Poor's, un 28.5% de incremento. El Dow Jones, un 32.21% de incremento. El Bitcoin, 92.71% de incremento. Y alrededor de nosotros, malas noticias. Ojo, yo sé que esto puede pasar porque no está correlacionado, lo entiendo. El problema es que estamos subiendo relativamente rápido y el problema es que nosotros no podemos asegurar que ya todo se arregló por completo porque todavía está el factor problema, que ustedes saben quién es, que yo no lo puedo nombrar, pero el factor problema todavía está ahí. Y la realidad es que estamos poniendo nuestros instintos a que el país va a volver a abrir su puerta a mediados de mayo. Estamos ya en abril. Mayo, calculo yo, más tardará junio. Va a abrir puertas, va otra vez a funcionar la economía. Y si eso es así, bueno, va a haber... Sí, nos tenemos que recuperar y va a ser un proceso de recuperación que nos ha dañado lo que pasó, pero no es tan irremediable. O sea, vamos a salir mucho más rápido del problema. Pero si duramos más tiempo y si yo, a mi opinión, ¿ok? Duramos más de mayo y nos extendemos a junio, yo creo que al mercado no le va a gustar eso. ¿Por qué? Porque la recuperación va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahí sí podemos llegar a un punto un poquito más de pánico y creo que podemos volver a ver niveles más bajos solo si eso ocurre. Yo no estoy diciendo que ahorita va a ocurrir. Ya les he dicho, el mercado se adelanta a la circunstancia. Y eso lo veremos en las próximas semanas, en los próximos días, según lo que estemos escuchando de los presentes. Por eso las noticias son muy importantes para que nosotros podamos rapidito saber si es una corrección, si es un recover. Tenemos que estar muy pendiente de las noticias. Yo como no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a pasar, decidí hacer este video porque sigo diciendo que es la responsabilidad de nosotros los analistas tratar de no crear ni fomo ni tampoco tratar de crear miedo, sino ser lo más imparcial y lo más objetivo del mundo. Yo no puedo decir lo que va a pasar mañana. Yo solamente puedo ver el precio, puedo ver los análisis fundamentales, puedo aplicar acción del precio, puedo estudiar una empresa, puedo ver su tendencia, puedo ver muchas cosas y tomar decisiones en base a eso. Pero también tenemos que tener un plan. Cuando yo les dije a ustedes ayer que fui muy, muy, pero muy, muy estricto con los que les dije, yo les expliqué, vamos a tomar en cuenta en este momento, vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Hay personas que quieren comprar Bitcoin acá, que ya tienen Bitcoin y quieren comprar Bitcoin acá. Hay personas que quieren entrar ahí. Yo les hago una pregunta a esa persona. Si a ti te dio la oportunidad Bitcoin de entrar acá, alrededor de los, mira, llegó hasta 2, 3 mil dólares, pero vamos a hablar en esta zona de acumulación. Estuvo entre los 5 mil dólares y los 4 mil 500 dólares. ¿Por qué ahora quieres comprar Bitcoin en los 7 mil o 7 mil 300 dólares? Hazte esa pregunta. ¿Por qué? Si no fuiste capaz de comprarlo abajo, ¿por qué quieres comprarlo arriba? Si estás invirtiendo, ¿no? Si eres trader puedo entenderte, pero si estás invirtiendo. Si tú querías comprar Bitcoin, lo debiste es comprar abajo. Ok, si no has comprado Bitcoin, yo no te puedo decir que no lo compres. Es tu decisión hacerlo. Solamente te digo lo que voy a recomendar, que mantengas cash, que mantén dinero, que mantén efectivo. Compra, pero no tanto. Porque como no tienes, compra, pero no tanto. Ahora, si tienes, espérate, relájate, porque lo que yo estoy viendo es que Bitcoin está lateralizando mucho. A pesar que estamos por arriba, está muy bien. La bolsa está subiendo duro. El petróleo se va a activar. El petróleo bajó con unas noticias. Yo creo que va a subir cuando la noticia se sea efectiva, pero el petróleo está todavía pensando que cómo es eso, que vamos a reducir la producción de petróleo gradualmente y en el próximo mes va a empezar. O sea, eso no le gustó mucho a la bolsa y al petróleo tampoco le gustó y como es una persona muy sensible, imagínate la bolsa, imagínate los activos sensibles a las noticias. Y como son sensibles y están depresivos y están así como nerviosos, apenas escuchan algo no les gusta. No, no, yo pensé que si iba a haber un deal y me voy para arriba y de repente ves que se va para abajo. Es porque son sensibles a las noticias. Yo quiero que te imagines los instrumentos financieros como una persona sensible, una persona nerviosa. ¿Ok? Entonces el mercado está nervioso, está sensible, está depresivo, está aquí, no sé qué voy a hacer. Y cuando le dieron la noticia, hoy que estábamos esperando esa noticia, que íbamos a disminuir los incrementos de petróleo, se escucha por ahí la noticia y inmediatamente el boom, el petróleo sube y se escucha por ahí de repente la noticia de que no, mira, ya no va a ser así. Algo pasó en esa reunión y no señor, no, 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 no. Parece que no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer y el mercado boom de petróleo baja nuevamente. A la 6 de la tarde se hace oficial, vamos a ver cómo va, el domingo, me imagino, ya no trabaja la bolsa. Por eso es que mi mente estaba loca. Yo ayer dije, hoy es viernes, claro, porque para mí era el último día de bolsa. Anyway, entonces vamos a ver cómo toman la noticia. Lo que sí les puedo decir es que el mercado es muy sensible y si de aquí a unos cuantos días el mercado se entera que no vamos a abrir, ahí sí puede ser que nosotros volvamos a caer en un estado de depresión y es una buena oportunidad para volver a acumular. Entonces te digo esto, prepárate. No te digo que te preocupes, sino que te prepares. Como les he dicho, yo siempre me avanzo a los movimientos sin influir en mi cartera y sin estar volviendo locuras de vender porque yo no voy a vender a lo loco sin tener confirmación. Pero sí voy a tener mis confirmaciones por acción del precio debido a la... Fíjense por qué es tan importante lo fundamentales. Gracias a los fundamentales estoy alerta para ver en la gráfica la acción del precio para tomar decisiones si necesito volver a invertir abajo. No lo voy a hacer hasta que el movimiento empiece a ejecutarse, pero sí voy a estar pendiente. También tengo un ahorro porque tengo partes en cash ya que he ganado dinero con Boeing, he ganado dinero con muchas empresas que hice trading, he dejado ese dinero que he apartado hoy, no he hecho put de protección para no perder mi dinero si la bolsa no baja porque el put de protección entiendan que si la bolsa no baja estás perdiendo dinero todos los días porque va en contra del tiempo. Después explicaré un poquito de eso. Entonces aguanté eso en vez de hacer eso me olvido de eso fue un dinero que gané aunque la bolsa se me caiga mis instrumentos bajarán mi cartera bajará de valor pero tendré dinero para esperarlo en el proceso de demencia que puede tener la bolsa y bajamos de los niveles ahora estoy hablando de bolsa déjame irme a la bolsa de estos niveles que estaban acá si volvemos a bajar estos niveles y perdemos esto tendré un poco para ver si hacemos un dobo varon aquí y acumular acá y otro poco si bajamos un nuevo 10% que es lo que yo calculo que podemos seguir bajando y si no vamos a tener otra oportunidad de retroceso nuevamente y tomaremos decisiones después de eso. Entonces muchachos mantengan cash este video es para decirles tengan cuidado les voy a dar un consejo mantengan efectivo también no inviertan todos los mercados financieros mantengan efectivo para que ustedes puedan tener no estoy diciendo que vendan sino que mantengan efectivo o alguna posicióncita sean inteligentes por si acaso el mercado se nos devuelve poder aprovechar los precios nuevamente pero recuérdate si tú eres nuevo entiendo y si estás nuevo entiendo que quieras comprar acá porque es la primera vez que estás invirtiendo en bolsa y en verdad sigue estando a buenos precios mira donde estábamos antes mira donde estamos ahora o sea si estamos a buenos precios y hay muchas empresas como ahí tengo una lista que la vamos a hablar en otro video pero ve a ver ve al video de las 30 empresas que ahí ya están y esas empresas están ganando dinero todas de las empresas que tú pudieras invertir y que siguen estando por debajo del fair market price así que te invito a que vayas a ese video y te invito a que veas en qué empresas tú podrías invertir pero si ya estás conmigo desde hace tiempo ya estás en el mundo que creo que es la mayoría está en el mundo de las finanzas y escucharon todos mis videos y estás y quieres comprar aquí arriba solo porque escuchaste el video de ayer y te sentiste en FOMO te pido disculpas porque no es mi intención de convertir en tu cabeza el FOMO sino más bien llamarte la atención y decirte qué estás esperando para actuar pero actúa inteligentemente no vayas a invertir todo el dinero acá porque tú debiste haber invertido acá la pregunta es por qué no invertiste acá por qué no me invertiste abajo cuando te lo dije no vengas a invertir acá por FOMO porque el que invierte en FOMO pierde eso sí lo dije ayer y lo repito el que invierte por FOMO pierde eso está demostrado y yo pasé muchísimos años no puedo decir era perdiendo de cada rato pero digamos que no había conseguido mi libertad no podía vivir del trading digámoslo así no podía vivir de esto entonces invertía pero no hacía trading invertía pero no hacía trading y hacía esto como un juego porque yo hice de todo si tú ves mi historia yo fui magua preza de todo porque yo siempre vi esto como no es hasta ahorita que en verdad ya lo veo como un negocio por problemas que tuve es una historia larga la idea es que en el tiempo he aprendido no solamente en bolsa sino aprendido en diferentes trabajos que he hecho o negocios que he abierto porque desde el 2002 después que salí de Coca-Cola me he dedicado a ser mi propio jefe ¿verdad? y no he tenido jefe gracias a Dios desde esa fecha no he tenido jefe desde el 2002 2003 cuando salgo de Coca-Cola pero he aprendido a que nosotros tenemos que tener cuidado porque yo llegué yo estuve en un mal momento un muy mal momento en el 2008 2009 2010 a pesar de que estaba en real estate y la gente no me pagaba eso fue horrible lo que pasé perdí mucho dinero en la bolsa muchas cosas me pasaron y trato de no cometer los mismos errores para no volver a caer en eso y me he estado preparando mucho tiempo para este momento y en este momento una de las cosas que yo me he preparado es en mi estrategia de controlar cuando algo sale mal o sea plan A es este ahora también tengo un plan B y un plan C y es el momento de hablar del plan B el plan B es que pasaría si se nos revierte esto y empezamos a caer nuevamente pues no los que no han entrado no hacen nada hasta que lleguemos nuevamente es lo que yo voy a hacer ojo es lo que yo voy a hacer yo no voy a hacer nada hasta que llegue nuevamente a estos valores que están acá y me posicionaré en aquellas empresas que yo crea y haré otro video en su momento que yo crea que están muy bajas por ejemplo Boeing si vuelve a caer en la barrera a los 80 esa le voy a pegar porque sé que fundamentalmente tengo compañías que podrían bajar más pero no lo han hecho el mismo Microsoft no ha bajado lo suficiente ya subió de una Disney creo que podría bajar un poquito más hay empresas que no han logrado todavía llegar a su fair value o sea que hay compañías que todavía tienen jugo para exprimir pero por esta subida no llegaron por debajo de su fair value serían esas las que yo me concentraría y invertiría en esa zona dejando un poquito por si acaso no hacemos un double baron sino que nos volvemos a caer con el trading haría entonces un poco de capital para poder invertir en la parte baja ese es mi plan cuál es mi parte baja a partir que yo pase esto que está aquí ya empiezo a tomar decisiones de poquito a poquito a poquito a poquito ya no daría naked call naked put no haría es poquito a poquito a poquito a poquito porque sé que estamos muy cerca del baron si ya no es el baron pero hay que tener un plan B porque como yo no soy un adivino a pesar que creo que es el baron a pesar que creo que ya localizamos el baron tengo que estar preparado por si acaso mi predicción no es correcta ¿por qué? porque aquí nos estamos jugando a predecir aquí estamos jugando a proyectar y prepararnos si algo pasa y nos vamos a preparar ¿y cuál va a ser el gatillo? la acción del precio nada de nada acción del precio a mí me han preguntado que cuál es el mejor que si yo no usara las medias móviles que cuál es el mejor las medias móviles no sé qué lo demás cuál es el mejor indicador que tú has visto y me canso de decirles que lo mejor la mejor estrategia el mejor indicador lo mejor que tú puedes aplicar es ya se los voy a mostrar yo les voy a mostrar el indicador lo están viendo en pantalla muchachos este es el indicador que ustedes tienen así este es el mejor indicador así como la tienen ¿cuál es el indicador? el precio el precio por eso decimos acción del precio lo que pasa es que el precio se ejecuta en soporte y en resistencia y ahí es por eso lo importante el soporte la resistencia la media móvil pero esto el que está aquí te lo dice todo y así es que tú haces trading ahora en invertir el mejor indicador es el precio para detonar la entrada y el fundamento de la empresa para saber si vamos a invertir o no no hay un tiempo exacto el tiempo exacto te lo da los fundamentos si estás comprando barato o no estás comprando barato que puedes comprar más barato eso es otra cosa pero mientras estés comprando barato lo estás haciendo bien es como que tú vayas a comprar este bolígrafo y estás enamorado de este bolígrafo y este bolígrafo costaba su precio siempre ha sido 100 dólares y un día tú ves que el bolígrafo cuesta 60 dólares está en oferta una oferta impresionante vas compras el bolígrafo que siempre quisiste y mañana ves el bolígrafo en 30 dólares ¿fue malo? no lo seguiste comprando barato porque ahí durará quizás 2-3 días y después volverá mucho más arriba que el precio que tenía y cuando se convierte en 100 dólares te diste cuenta que hiciste una compra inteligente a pesar que el bolígrafo llegó a costar 30 dólares ahora ¿qué es lo inteligente? te compres un bolígrafo a ese precio y compres otro bolígrafo a un precio más abajo entonces ya tendrías un cost average ¿verdad? entonces dicho eso muchachos ya saben este es nuestro nuestra señal de entrada es el trigger de la acción del precio nuestra salida es el trigger de la acción del precio y cuando vamos a invertir cuando la compra sea inteligente yo me he negado a comprar acciones últimamente ustedes saben yo lo que estoy haciendo es puro trading es porque yo no voy a subir mi cost average ya yo tengo lo que dice ya yo compré allá abajo ya yo estoy bien ya yo estoy viendo mis ganancias lo que estoy es preparándome para distribuirme para ver cuáles son las empresas que debería que están dando más rendimiento y en el caso que nosotros bajemos porque no he encontrado un retroceso porque esto no podemos decir que fue retroceso no lo fue fue una vela indecisión no es retroceso este fue lo único retroceso que hice y aquí yo me posicioné en algunas empresas pero no he tenido he tenido uno, dos, tres, cuatro cinco días sin poder posicionarme cuando digo posicionarme es a largo plazo sin poder posicionarme haciendo trading pero sin poder posicionarme entonces eso me dice que wow que extraño que extraño como estamos subiendo así que ojo pelado muchachos ojo pelado con eso guarden dinero guarden cash cash es the king vamos a tratar de hacer las cosas bien entonces vamos a pasar entonces a las preguntas y a las a los comentarios que me dejaron perdón haciéndome preguntas vamos a responder las preguntas bueno muchachos vamos con el primer comentario el primer comentario que veo acá es de Mari Jesús del Valle Guerrero Rodríguez hace tres horas un placer Mari dice así Dios te bendiga Drew me encanta cuando dices yo estoy aquí para ayudarte no sé nada de sobre el trading por esa razón comencé a ver tus videos saludos desde desde creo que desde Venezuela un placer un beso grandísimo a la gente de Venezuela te quiero muchísimo Mari si estás en Venezuela más todavía pues sí parece mentira pero sí yo estoy aquí para ayudarte no solamente a ti sino a cualquier persona que quiere dejarse ayudar mantente viendo los videos hazme cualquier pregunta métete en la comunidad de Telegram me puedes ubicar en la comunidad de Telegram me puedes mandar un privado en la comunidad de Telegram preguntarme lo que tú quieras si eres nueva pregunta no tengas miedo pero todos podemos aprender todos podemos lograr esa estabilidad financiera todos lo podemos lograr así que muchísimas gracias por esas palabras no sabes cuánto me ayuda a mí a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo Mari un abrazo se le quiere mucho se te quiere mucho un abrazo respetuoso para Mari Jesús del Valle Guerrero Rodríguez y claro que sí yo estoy aquí para ayudarte ok el siguiente comentario es de Javier Releño Javier Relaño Vera Drew ese programa de los indicadores que pronosticaba los momentos de compra idóneos es de los mejores programas que he visto en YouTube en la historia de YouTube vamos a ver si hay alguna pregunta demasiado o sea es correcto mi hermano muchísimas muchísimas gracias por tu comentario un abrazo recuerda estar en la comunidad de Telegram también búscame en la comunidad de Telegram a todos los que están en la comunidad de Telegram que tengan nombres distintos con YouTube por favor díganme cuál es su nombre en YouTube para poder ubicarlos más fáciles para poder saber quiénes son búsqueme por ahí Mari dime soy Mari Javier dime Javier yo soy Javier Relaño Vera los que tengan cualquier nickname distinto al de YouTube por favor déjenme saber para yo saber quiénes están comentando y quiénes son las personas que me están mandando los privados es verdad mira las personas a veces no lo quieren ver no lo quieren entender pero así es esto muchachos así es que estar prevenidos hay que estar prevenidos siempre y me alegra mucho que ustedes estén aprendiendo así que Javier Releño Vera un abrazo se te quiere mucho y pa'lante pa'lante estoy a la orden un saludo también para Estil Demetrio ok Estil Demetrio vamos a ver vamos al primero la primera persona nos está pidiendo que evaluemos ok la primera persona nos está pidiendo que evaluemos Beyond Meat perfecto excelente vamos a darle vamos a darle clavo ok Beyond Meat mi hermano vamos a hablar de Beyond Meat aquí mi amigo me está diciendo que quiere que hablemos de Beyond Meat este análisis es para este análisis es para Estil para Estil Demetrio vamos Estil Demetrio me estás pidiendo que evalúe Beyond Meat aquí lo tengo ya preparado para ti vamos a evaluarlo ya lanzamos vamos a ver tenemos líneas de punto de control o punto de control no mejor donde se va a emitir acción del precio soporte en el área tenemos resistencia un soporte que teníamos en el área de 133 ahora haces ahora hace resistencia en el área de 133 dólares aquí también un soporte que teníamos en el área de 72 dólares en este momento está haciendo resistencia y el punto más bajo donde abrió esta acción que es bastante nueva por cierto abre en el área de los 48 dólares el cual fue el área donde llegó más barato que estuvo ahí en ese punto miren muchachos evaluar esta acción vamos a hablar de análisis técnico porque evaluar esta acción por medio de un análisis fundamental es un poco difícil de todas maneras lo vamos a hacer debido a que tiene muy poco tiene muy poca historia yo les dije que yo no opero o yo no invierto mucho en stocks de este estilo que tienen muy poquito tiempo esto fue en el año 2019 imagínate tú esto no tiene nada esto fue ahorita ok esto no es nada esto es muy nuevo sin embargo el área donde está ahorita el área donde está en este momento el área de acumulación donde está en este momento es una de las mejores áreas que ha tenido y es un área que va a estar muy difícil de romper y si rompe está excelente porque aquí fue donde esa fue el área de acumulación que estuvo en un tiempo antes de continuar su caída fíjense muy bien que cuando esta acción rompe hacia abajo después de haberse venido esta parabólica que estábamos que en ese momento no sabíamos qué era esta acción me acuerdo estábamos viéndola subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y dijimos esto va a bajar en cualquier momento efectivamente explota su burbuja baja y fíjense que es aguantada en esta zona ¿qué significa eso? esa zona es una zona del precio para mí el precio de esta acción según análisis técnico el precio realmente de esta acción es de 73 con 84 o sea que todo por debajo de 75 dólares de esta acción si tú quieres invertir a mí no me gusta mucho pero si tú quieres invertir es un buen momento es un buen precio para invertir sin embargo ya te diste cuenta que el área más fuerte donde está aguantada con más fuerza que no pudo bajar más de eso es en el área de los 47 dólares o sea que si puedes esperar porque puede haber un retroceso acuérdate que aquí existió resistencia entonces yo te recomiendo que esperes a ver si rompe esta resistencia antes de invertir y una vez que rompa la resistencia y se agarre y se aguante se quede soportándose y como hizo acá puedes invertir si no espérate porque esta acción podría en cualquier en cualquier fragilidad de la bolsa puede bajar perfectamente alcanzar los 49 dólares o quizás un poquito menos porque esta acción es muy nueva y a pesar que tiene unos buenos mira mira esta acción siempre ha tenido sus earnings positivos siempre esta acción siempre ha batido los earnings o ha estado muy cerca de sus earnings y siempre está bien otra cosa que no me gusta mucho de la acción es que si yo me voy a morning start eso no lo están viendo ustedes pero si lo estoy viendo acá esta morning start está valorada esa acción en 57 dólares por eso es que yo creo que el área de 40 esta área que está aquí es la mejor área para acumular cuando llega a esta zona de 55 57 es el lugar donde yo compraría esta acción porque ahorita está por encima de su fair value se dieron cuenta que yo les estaba hablando que hay algunas acciones que están por encima de su fair value esta es una de ellas así que para Bayon Bits en este momento simplemente creo que va a tener resistencia en ese punto si todas van suben ella también va a subir sin embargo el punto donde yo compraría Bayon Bits sería alrededor de los 55 dólares aproximadamente pero si lo compras ahí espera que salga un poquito la resistencia aguante soporte y cómprala porque ya la historia dijo que esa es una una parte donde el precio acumuló y donde el precio se consolidó para volver a subir así que eso que está ahorita funciona como como resistencia y luego funcionará como soporte así que si la bolsa sube Bayon Bits va a subir también ahora si baja es una de las que puede bajar más que cualquier otra así que ojo pelado porque esa es una acción que puede que puede que promete por lo menos llegar a los 133 dólares nuevamente fácilmente pero también por otro lado si algo pasa y si estamos en la fase 2 es una acción que podría repasar y subirse por debajo de los 47 dólares así que si vas a entrar entre más rápido entre es mejor pero entra con cautela porque tampoco la quieres agarrar por aquí arriba quieres si se revienta aquí cómprala ahí sin embargo creo que te va a dar una oportunidad de retroceso así que no crea fomo si la perdiste la perdiste si ya la tienes excelente manténla muy bien vámonos con la siguiente entonces bueno seguimos con los saludos y las preguntas un saludo para flat gonzo un abrazo mi amigo vamos a ver qué dice muy bien tiene una estrategia tiene algo tiene algo que dice ahí saludos para ti vamos a ver que yo le había puesto me dice ondas de helio acaba de hacer un ok en este momento nos está comentando sus estrategias así que un abrazo para ti mi amigo voy a seguir rapidito después lo leo completico creo que ya lo leí pero para seguir para no perder mucho el tiempo y poder saludar a todos clover roe palante dru a ti también un saludo clover que has estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo gasto en augustia saludos jorge rodríguez saludos serquión saludos mlmmf saludos mar marbella baila gracias por tu consejo por favor podrías analizar oxy claro que sí vamos a analizar entonces oxy en este momento vamos a buscar oxy y la examinamos para ti bueno oxy es una empresa petrolera una empresa de esas empresas que hay que tener cautela de esas empresas que de hecho hoy hablé da la casualidad que hoy hablé sobre el deal del petróleo estamos esperando que reduzcan la producción de barriles de petróleo estamos esperando que Arabia Saudita se ponga de acuerdo ya parece que se pusieron de acuerdo México no quería no quiere reducir su producción de petróleo cuestión cuestión que yo no entiendo yo no entiendo porque México no quisiera hacerlo pero yo no entiendo de verdad que no entiendo lo que está pasando allá como analista no lo comprendo no me voy a meter en política pero no entiendo por qué está pasando esto que alguien me explique por qué estamos esperando simplemente que se nos parece que ya es hundido parece que ya está listo que vamos a reducirlo yo lo puse quiero que todo el mundo vaya a la comunidad de Telegram ahí yo puse exactamente cuál fue la noticia la pueden leer pero sí vamos a reducir la producción del petróleo esperando por el siguiente mes mira vamos a ver cómo se ejecuta ese momento donde está ahí yo creo que es tremenda para actuar sin embargo yo te voy a decir una cosa a mí no me gustan las empresas de petróleo las empresas como petróleo como tal a mí no me gustan yo tendría mi estaría reservado de invertir gran capital en empresas petroleras algo que quiero aclarar es que es una empresa que la última vez que revisé su balance tiene una de las más fue un balance sheet o cómo se dice eso en español tiene una hoja de balance financiero bastante fuerte tuvo un rango más o menos entre los 53 dólares y 95 dólares en este momento se encuentra en 15 dólares significa que es un es un buen es un buen área para comprar el fair value de esta empresa es aproximadamente de 37 dólares si mal no me recuerdo déjame buscar rapidito yo la tengo por acá en algún lado déjame ver occidente petróleo aquí la tengo su fair value es de exacto ajá ahí está es de 37 dólares o sea que ahorita está al 50% de su descuento en este momento es un buen punto de entrada no significa que esta empresa no se te va a ir para abajo no significa eso pero es poco probable si se va lo que vas a lo que el riesgo que tienes es muy pequeñito porque si tú te das cuenta acá tú te puedes dar cuenta que el suelo de esta empresa desde 1980 o sea desde 1980 no puedes seguir bajando o sea cuánto más va a bajar a 7 dólares perderías 50% más o sea estarías comprando una empresa que lo máximo que podría bajar según la gráfica son 7 dólares bueno cost average compras ahí un poco y ya no compras más aunque esté bajando y cuando llegue al punto de 7 dólares boogie te le pega si es que llega esa es la estrategia que yo usaría yo quiero que sepas aunque no me gusta tengo que ser franco contigo no me gusta no me gustan las empresas petroleras no las tengo en mi portafolio solamente tengo un contrato que tengo contratos eso si lo tengo y tengo un contrato y ahorita te la muestro tengo un contrato pero aunque no me gusten las empresas petroleras esta empresa tiene un balance un balance sheet bastante fuerte y por el precio se hace atractiva espero que me hayas entendido lo que te estoy diciendo que va para arriba que va para abajo todo depende del lunes como el mercado agarre esa noticia así que usted prepárese para invertir o prepárese para no invertir porque el lunes usted lo va a saber y lo va a ver con la acción del precio así que para esta compañía todo depende siento que estamos ya en el punto en el punto casi más bajo lo hermoso de haber comprado esto hubiese sido 9 dólares estarías comodísimo pero yo creo que si entras ahí por favor que tanto puedes perder no vas a perder cuanto más puedes perder no creo que llegue mucho más abajo de lo que ha llegado ya en este momento de hecho yo lo dije en un video anterior el petróleo tampoco puede estar mucho tiempo por debajo de los 18 dólares 20 dólares es muy difícil muchachos es muy difícil ver eso de verdad que es muy difícil y sin embargo bueno que te puedo decir ahora qué empresa a mí me gusta qué empresa entonces si no es a ti te gusta ya te voy a decir es esta empresa que está acá esta empresa me parece como les digo me parece interesante de hecho fíjense muy bien cómo la empresa aguantó esta caída y les voy a explicar por qué yo si tuviese que invertir la otra es muy buena por el precio por el precio porque está muy barata pero si yo tuviese que invertir yo me fuese algo más seguro e invertiría esta empresa por varias razones la primera es con el signo ENB se llama Enbridge con el signo ENB por qué me gusta esta empresa de hecho la tengo bajo la mira estoy esperando a ver qué pasa si hay un retroceso porque fíjense que se levantó fue una de las primeras que se levantó entonces no nos quedamos con la que todo el mundo dice no 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 vamos a ver vamos a ver otras cosas para que tú veas esa es una empresa que ha venido desde el 2011 miren eso subiendo 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 boom cayó boom pero miren la última viene de una ascendencia viene de un de una subida donde casi logra uno de sus puntos altos y después cae pero no cae con esa fuerza que cayó la otra entonces qué pasa se mantuvo en los 22 48 yo voy a buscar el fair value de esta empresa y el fair value de esta empresa es de 44 dólares o sea está no está tan barata como la otra fíjense bien no está tan barata como la otra pero es que a veces lo barato te puede salir caro porque de recuperarse esta se recuperaría más rápido que la otra ¿me entiende? ahora por el precio y el riesgo la otra tiene menos riesgo pero también la otra pudiera caer en endeudamiento para poder salir en cambio esta tiene más fuerza para poder salir otra cosa que te quiero explicar que aunque los precios del petróleo bajen esta se encarga de los pipe las tuberías por donde viaja el petróleo esta compañía se encarga de eso de darle el mantenimiento de ofrecerte las líneas de darle las líneas a la empresa petrolera para que el petróleo se mueva los gases todo se mueva por esos tubos entonces la tubería es los pipe entonces no importa lo que cuesta el petróleo esas empresas siempre cobran lo mismo y no importa si una empresa quiebra otra la agarraría y les tienen que seguir pagando a ella porque es como monopolio por ahí no van a dejar construir otra línea al lado de esa porque ya se construyó una línea y esa línea fue construida bajo la patente de esta gente entonces esta gente tiene esa patente y esas patentes duran por años pero muchísimos años ¿me entiendes? entonces es una empresa que da otro tipo de servicio también está involucrada en la parte de energía en la parte de petróleo y es una empresa que yo le veo como que más como que en épocas de problemas ella puede seguir manteniendo su precio o subir ahora si todo sale bien la otra empresa también tiene mucho potencial pero mantente diversifica ahí te deja una empresa que quizás puedes considerar por precio las dos están muy bien en este momento todo está bien pero todo depende del petróleo muchachos todo depende del barril de petróleo seguimos entonces espero que te haya contestado tu pregunta espero que estés contenta con la pregunta que te hice así que un gran salud y esa es la respuesta bueno Marbella espero que hayas que te haya servido mi pregunta que te haya servido mi respuesta y espero no verte confundido más pero bueno ahí está ese es el análisis vámonos entonces con Enrico Llorones Llorenas perdón Enrique Llorens Enrique Llorens hola Drew fuera de paleteos si tu canal es tan bueno es porque hablas cara de le sigo porque aprendo mucho con usted buen canal analizo gráficos desde un punto porque analizo los gráficos desde un punto profesional dejando al lado lo que muchos analistas hacen de dar entradas y salidas vivos indicadores la acción del precio es un arte un saludo y gracias y atrévete gracias mi amigo gracias a estos comentarios que yo les sigo echando pichón de verdad que sí y si es así bueno vamos a ver qué pasa estamos en este proyecto juntos qué bueno que te gusta qué bueno que aprendes y sí yo digo las cosas como son muchachos yo digo las cosas como son y eso a veces cae bien o a veces cae mal pero les hago si les digo yo soy quien soy lo que ven es lo que es así que vámonos vámonos con el siguiente así que saludos mi amigo Enrique Jorens saludos de verdad y un abrazo y un placer y gracias por esos comentarios saludos a Rafael también a ver tendré cuidado Rafael sí él dice que hay una divergencia ahí que tienes que tener cuidado como dices que compraste todas esas acciones sí Rafael mira yo nunca yo ya le respondí a Rafael claro que sí Rafael yo nunca compro acciones y eso es para que todo el mundo yo no soy un loco yo no voy a invertir todo mi capital a lo loco yo tengo un plan una estrategia y mi estrategia está basada en el pasado así que muchachos eso es verdad ustedes tienen que tener cuidado muestra divergencias se puede ir para abajo puede ser pero yo estoy comprando bajo análisis fundamental así que el técnico aquí no hay para nada muchachos el análisis técnico en acciones americanas no es más fuerte que el fundamental y aquí estamos comprando bajo fundamental fíjense muy bien que todos los análisis que les estoy dando estoy viendo los puntos de entrada estoy viendo lo que está mostrando donde se acumuló el precio todo eso pero me voy a ver cuánto cuesta la empresa el endeudamiento y todo eso lo estoy haciendo rapidito y esto lo tengo que editar ¿por qué? porque estoy viendo la información y lo ven que pasó muy rápido pero en verdad la estoy investigando lo que pasa es que si me quedaría investigando todo eso duraría muchísimo tiempo el video pero esto le estoy dedicando más tiempo de lo que ustedes creen porque aunque ustedes ven esos cortes y parece que todo está listo yo me estoy tomando el tiempo para investigar esto aunque sé este video puede durar una hora pero a mí me está durando tres horas investigarle este trabajo a ustedes así que muchachos siempre tienen que tener una estrategia pero el análisis técnico cuando estás invirtiendo a largo plazo no es más fuerte ni es más poderoso que el análisis fundamental y aquí lo que estamos haciendo es análisis fundamental estamos no estamos determinando cuál es el punto de entrada estamos determinando cuál es la empresa donde tienes que entrar así que acuérdense que el análisis fundamental no le importa el precio que esté en la gráfica le importa son cómo está esa empresa cuáles son sus fundamentos y qué va a pasar en el futuro con esa empresa y el precio puede decir hoy que está malísima pero va a corregir ¿ok? eso es lo que significa esto bueno muchachos seguimos pero un saludo de verdad y así es hay que tener un plan y yo lo tengo gracias, gracias, gracias de verdad así que saludos Rafael Ruiz la siguiente Oscar de Roces unido en tu canal de Telegram siempre gracias claro que sí así mismo es saludos a Oscar saludos a Aragón Ortega ok Aragón Aragón Ortega quiere que le examine CME entonces nos vamos con CME per value de 164 dólares ¿cuánto está ahorita? muy cara muy cara muy cara muy cara muy cara ok muy cara bueno muchachos aquí estamos otra vez no sé si vieron esta parte no sé si la voy a dejar pero acabo de más o menos recolectar algún tipo de información porque la compañía no la conozco no la manejo no está en mi portafolio y como no está en mi portafolio me tengo que tomar un poquito mira a pesar de que esta gráfica que está aquí es una gráfica impresionante es una empresa que jamás o sea desde que comenzó en el año 2003 wow ha estado en una tendencia alcista y mantiene una tendencia alcista según análisis técnico una tendencia alcista inevitable o sea en el weekly es alcista por análisis técnico esto va para el to the moon esa es la verdad que te voy a decir por acción del precio entonces se va to the moon lo que pasa es lo siguiente muchachos el fair value de esta compañía es de 164 dólares o sea que para especular para corto plazo para buscar un target un objetivo a 224 muy bueno muy chévere es una empresa de que se ha recuperado muy bien ha tenido un rebote durísimo pero honestamente yo no yo no 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 está cara o sea es una empresa cara pero eso no significa que no va a seguir subiendo significa que a mí como inversión a largo plazo no me sirve como especulación está excelente es como puede ser el ejemplo de de Apple pero Apple si ya corrigió a sus valores y volvió a subir una empresa fuerte una empresa excelente una empresa que que exige muchísimo y por eso va a estar siempre por encima de su fair value este es un ejemplo que podría ser esta es una empresa que se las trae pues que te puedo decir paga dividendos es está chévere no la conozco 100% pero básicamente es una empresa en que yo podría invertir si podría invertir pero podría invertir para un target inmediato de 225 dólares como a corto plazo ¿me entiendes? no me puedo confiar mucho porque yo no sé qué más qué otro punto alto va a ser entonces como voy viendo voy viniendo en esta si yo tendría control yo tendría pendiente estaría buscando puntos altos estaría buscando retrocesos pero según la historia no hay nada que la detenga es una tremenda empresa de hecho la voy a agregar ya en mi en mi watch list voy a consultar con mi hermano esta para ver para hacerle un estudio más profundo según morning según morning según el programa de nosotros morning star ellos no le tienen tanta proyección a la empresa no sé por qué porque tiene una gráfica hermosa y han evaluado esta empresa en 164 dólares yo voy a hacer mi propio análisis de esta evaluación y voy a consultar con otras porque me parece que esto es una gráfica brutal para lo que es es una gráfica muy buena paga dividendos los dividendos son sólidos no son dividendos ridículos en 1.92% en dividendos está muy bien 1.92% eso está excelente no es algo que es una locura de dividendos tiene un buen market cap es una empresa que de verdad una empresa que tiene muchachos esto está fundada desde 1898 esto es una empresa de mucha trayectoria así que honestamente claro que yes listo dale dale eso es que puede bajar más sí pero entiende algo que te voy a explicar si la bolsa cae ella cae entiende eso así que invierte con cautela tremenda compañía no voy a hablar más no voy a buscar más nada tremenda compañía más bien la estoy agregando yo a mi portafolio gracias por ese dato siguiente vámonos frank frank quesadilla un abrazo mi amigo también otra persona que ha estado conmigo desde que yo inicié este canal desde cuando éramos quizás 500 éramos 500 suscriptores de verdad que qué alegría ver estas personas que siguen conmigo en este proyecto y que son parte de este proyecto frank de verdad que sí te agradezco muchísimo ese apoyo vale te agradezco muchísimo y creo que te voy a pedir más ayudita por ahí después hablo contigo en telegram necesito más ayuda tuyo llegó el momento que me ayudes más excelente amigo como siempre no entendí el final cuando dices que btc no va a llegar a los 5800 sino que actuaríamos antes no entendí bien qué quisiste decir ah ok lo que te dije es que sí que no es que vamos a actuar en los 5800 frank gracias por esa oye ves que él sigue el video hasta el final frank tiene razón ahí fue un trabalón de palabras lo que quise decir es que no vamos a esperar que bitcoin llegue ya vamos a responderle esa pregunta frank lo que yo quise decir es que nosotros nos vamos a esperar acuérdate que yo te dije que para confirmar para confirmar que estamos en tendencia bajista es que lleguemos por debajo de esta que está acá porque esta es la primera si hace esto y sube estamos bien pero si consigue un punto más bajo de 5800 y pico ya seríamos que si estamos en una tendencia bajista y nos vamos para abajo pero no vamos a llegar a ese punto no vamos a permitir que el precio nos llegue a ese punto si nosotros tomar armas en el asunto eso fue lo que te lo que te expliqué significa que si nosotros estamos montados en una operación en largo o estamos montados en una operación a corto mediano plazo porque si estás a largo plazo déjala correr pero por lo menos esa bitcoin que tú tienes a corto mediano plazo esa bitcoin con la que tú estás tratando de hacer más bitcoin y tú ves que se te escapa de debajo de la 20 aunque la confirmación de la tendencia bajista sea acá no vamos a dejar que llegue ahí para salir salimos apenas estemos por debajo de la 20 y después nos volvemos a montar en la gráfica eso fue lo que me quise decir no tenemos que esperar que llegue hasta aquí para tomar una decisión y decir ay sí si era bajista vale ay qué carrizo bueno ya perdimos toda esta plata no lo que vamos a hacer es que si nos montamos por debajo de la 20 ahí ya tomamos la decisión de salir y no vamos a dejar que llegue hasta aquí aunque se nos devuelva a devolver y vuelva a subir no podemos darnos el lujo de perder tanta plata porque de repente aquí es donde hace el baron y la volvemos a agarrar cuando es un retroceso y nos volvemos a subir ¿entiendes? entonces no vamos a dejar que llegue ahí para determinar que la tendencia si es alcista o que es bajista no si está por debajo de la venta inmediatamente cualquier transacción corto corto mediano 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 plazo salimos de la operación ¿ok? denle muchachos gracias tremenda tremenda muy amable espero que eso esté clarito y raspado vámonos vámonos con la siguiente un saludo entonces a mi amigo Frank Quesadilla vámonos Rafael Santo un abrazo Rafael saludos Manel Abota ya evalué Oxy mucha gente pidiendo Oxy ya la evalué ya lo hice ahí la teladía un saludo a Manel también ya te la evaluo a ti también claro que sí mi amigo saludos a ti también Edgar Rebaño saludos a ti mi amigo aquí también saludos a ti a veces se me olvidan darle pero después que los leo todos se los doy sí yo sé por eso es que no hago directos porque los directos pierdo mucho tiempo y aparte que aparte que no dejan views pierdo mucho tiempo y estoy leyendo el chat leyendo el chat leyendo el chat y pierdo el chat mis directos mis directos van a ser solamente quizás para esta broma para responder y quizás lo vamos a hacer una vez por semana pero en realidad esto es un video que pareciera que salió solamente en 5 minutos o en media hora o una hora pero detrás de cámara yo estoy durando dos horas buscando la información para dárselas a ustedes así que gracias a Dios que me entiendes Alberto un abrazo Yael te dedico bastante tiempo Yael tú sabes que sí un abrazo a ti también él ya se atrevió hace años saludos a República Dominicana Asian Oscar gracias Druso un 4 de la mañana y no puedo dejar de ver tus videos para seguir aprendiendo claro que sí esa es la idea sabes que así era yo y te voy a decir una cosa tengo ya un día que casi no duermo bien por todo esto de la bolsa que me tiene como que activo, activo, activo y por eso yo no he estado mucho con ustedes muchachos porque yo estoy como los vampiros ahorita yo me paro la 1 cuando termino de editar me duermo como 2, 3 horas me paro nuevamente y sigo de largo después me duermo un poquito en la tarde vuelvo estoy muy activo necesito este fin de semana voy a tratar de calm down y tratar de buscar mi horario nuevamente pero estoy desfasado en mi horario Marco Alejandro Campos Grandos gracias Druso el mejor profesor técnico he visto soy compulsivo con esto un abrazo mi amigo saludos gracias a ti por esas palabras Marco Alejandro Campos Granados saludos desde México saludos a México Alfredo García claro que sí siempre a los atrevidos estamos pendientes somos soldados del mercado eso es saludos a Néstor Monte no vale yo sé no mira Néstor es viernes 8 de abril todo malo Néstor tú no vas a creer pero ya yo mi mente ya no cuadra yo he estado mucho tiempo ya metido en estos números porque es la información que te doy a ti la información que me doy a mí la información de o yo estaba haciendo yo hoy estaba haciendo trading y le dije a mi hermano no puedo no puedo vale sigue tú sigue tú porque yo no puedo de verdad que ya mi cabeza no estaba funcionando y me equivoqué con viernes porque como mañana no trabaja la bolsa yo dije nada viernes 8 todo lo dije malo porque jueves 9 y en la madrugada o sea perdóname tienes razón no le paren a la fecha no le paren a la fecha que más excelente paisano saludo a la gente de Venezuela mi gente mis hermanos de Venezuela Rubén Justo saludos claro que sí claro que sí pero qué pena con ustedes saludos a Víctor suegra saludos a Rubén Justo saludos a Fernando Ochoa Fede hola Drew muchas gracias por toda la data uy me mandó un montón me podrías dar tu opinión de ok vamos a darle vamos a darle con Fede pues vamos a darle vamos a darle vamos a darles a estas que me está pidiendo rapidillo vamos a darle aquí y listo vamos a darle entonces a estas que me está pidiendo Fede vamos con Nike primero Nike para arriba todos estos son empresas fuertes empresas fuertes aquí muchachos se va se va a recuperar con fuerza igualito si la bolsa cae ella cae pero de las que más de las que se van a recuperar más rápido Nike es un claro que yes definitivamente muchachos un claro que yes mira eso quien me dice que no mira esto mira esto no no Nike es un claro que yes ahora vamos a ver cuál es el fair value de Nike para darle un una respuesta completa no es que estas empresas tenías que tenías que abajo abajo ok acuérdate abajo pero es un de las que se recupera muy buena vamos a ver entonces quiero ver rapidito no es que esto es una empresa poderosísima mira y todavía está por debajo del fair value Nike cuesta 98 dólares o sea que la tienes bien ahí lo que pasa es que lo único que yo te pregunto es que es una buena empresa pero por qué no compraste aquí abajo me entiendes mira la oportunidad que tuviste no importa ya sé ve a ver si tiene un retroceso o un poquitico aquí y después un poquitico el retroceso porque acuérdate lo que acabo de decir en este video si se retrocede todas se retroceden así que no entiendan todas se retroceden yo les estoy diciendo que es una buena entrada se va a recuperar muy bien cuando esto salga y está por debajo del fair value market eso es lo que yo le voy a decir y va a mantener su tendencia alcista cuando le toque o sea cuando se arregle esto entiendan por favor si mañana el fundamental cambia el fundamental de la empresa es alcista cuando esto se acabe en estos momentos parece que se acabó pero si se retrocede el mercado ella también se va a retroceder así que prevenidos acuérdense lo que les dije en este video prevenidos ok vamos a la siguiente que me pediste nope paso esa no me gusta olvídalo no déjame ver si fuese exactamente la que me pediste no muchachos esta si no esta si no ok esa no no good no me gusta nada que ver ah ah no bien o sea no 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 tienes muchas mejores para para meter esto que es no minería no 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 ya ves lo que pasó déjame revisártela de todas maneras para hacer el trabajo completo a mí no me gustan las empresas de minería ah ah ya Amagol Amagol llamas a Gol en Canarias basado en una compañía que engage en la producción del petróleo Silvercorp si minería vamos a ver el fair value esta de no 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 esta no el fair value de esta compañía es de 2.30 y ahorita estás en 3.72 no no a mí no me gusta yo paso y gano con esta paso y gano siguiente por análisis fundamental no me gusta y por el y por y tampoco me gusta por el análisis técnico no veo aquí no veo aquí no veo no veo potencial pues hay muchas mejores que esta ahí no no inviertas en esta Nike si esa no así que para ti solamente de las tres que me diste me quedo con Nike siguiente vámonos saludos entonces mi amigo saludos por ahí esto me va a durar bastante editar pero no importa bueno para el panadru panadru no atrévete Antonio Sammy juguetes y aventuras saludos a ti también con de dos saludos a ti también me que me quieres decir que Apple vale 1.4 trillones si si puede valer más de eso es decir que VIP de Italia pues te digo que si que ni en sueño vale esa capitalización ojo con tus afirmaciones que puedes perder hasta la camisa me gusta escucharte en hora buena saludos con de el que no arriesga no gana mira salud con de yo tengo esto haciendo bastante tiempo así que tranquilo pero gracias por gracias por ese saludo no dale cuidado que no me desees lo malo con de ay claro que si con de mira no hay límites hermano no hay límites te vas a acordar de mí de hecho ya viste cuánto están costando las empresas pero por qué no porque cuando mira cuando amazon comenzó la gente pensaba que eso no iba a costar más de 100 dólares más de 200 dólares y cuando llegó a 500 dólares que era el máximo y cuando llegó a 1000 dólares que era el máximo y mira cuánto cuesta ahorita mira cuánto cuesta ahorita así que no puede que baje y puede que boom pero también cost average así que tranquilo hermano se te quiere mucho muchas gracias muchas gracias de verdad ajá me gustó tu canal amigo soy trader forex y futuro y me estoy iniciando en criptos claro que sí saludos aquí vale todo hermano necesitamos gente desde forex para que nos vengan a ayudar aquí echar una mano así que un saludo para ti también muy bien muchachos tengo demasiados más así que rapidito gail y ocedía saludos sebastián brito saludos hartu lima saludos josé luis roma saludos cristian salvartén saludos conde dru estás a tiempo de vender todo esto sería tu mejor inversión te guardo este vídeo y el mensaje para recordártelo en unos nueve para o para en unos meses o años nueve cuatro veinte saludos conde puede que tú tengas razón pero en este momento yo estoy ganando plata y estoy ganando plata desde ahorita desde atrás entonces lo que te quiero explicar esa técnica funciona si yo veo que algo cambia en el fundamental pues yo cambiaré mi forma de pensar ¿me entiendes? pero sí yo estoy claro claro esto es un negocio de riesgos mi amigo un negocio de riesgos pero por ahora el estilo de vida que yo tengo la forma en que yo trabajo y todo esto es gracias a la inversión a largo plazo y comprende algo la inversión a largo plazo es antiinflacionario eso es así esto todo va a subir de precio y por eso yo le apuesto a la bolsa pero si tienes razón y anota la fecha porque nos vamos a tomar un saludo por ahí no sé de dónde sales pero puede ser que tengas razón pero ten la seguridad que si yo veo que el mercado se me está regresando yo haré lo que tengo que hacer para tomar mis precauciones pero por ahorita no lo voy a hacer y te digo esto tú dices te lo recordaré en unos meses o años pero quizás en unos años ya estoy muerto ¿entiendes? hay que aprovechar el momento acuérdate yo no estoy aquí para predecir el futuro yo estoy aquí es para actuar según lo que me está diciendo el precio y el análisis fundamental así que un abrazo para ti también qué bueno que estás ahí y saludos a todos no me encanta a mí me gustan estos debates porque él es una persona seria me está diciendo te vas a quedar está la camisa o sea él está actuando bonito no me ha insultado ni nada es una forma de pensar distinta y si es importante porque esa forma que él piensa es una forma conservadora pero la pregunta que te hago con y me vas a responder en el próximo video es en este video es ¿en qué invierto entonces? dime tú ¿en qué invierto? a ver con ¿en qué voy a invertir? ¿me voy a quedar esperando? ¿o cómo tú crees que debería invertir? cuéntanos porque todo el mundo quiere aprender también entre todos aprendemos porque de repente él tiene una mejor una mejor forma pero mi estrategia es esta pero quizás la estrategia de él también es buena así que cuéntame ¿qué piensas tú? y ahí hablamos y ahí hablamos y el último es Arthur esto sí es un scam así que muchachos mira lo que yo hago con el scam ¡pum! se remueve y atrévete con Drew José Sánchez a toditos les respondí señores tiempo récord yo no sé si me van a matar porque llegué hasta aquí pero vean este video hasta el final muchachos les respondo la pregunta a todos a toditos ya este es el final del video pero yo al final de este video que estoy hablando ahorita al final del video porque lo voy a poner al principio del video les respondo la pregunta a todas estas personas uno por uno inclusive al al que que se me va a acabar que voy a entregarte la camisa ay vale gracias de verdad muchachos los quiero mucho vamos a dejar este video vamos a dejar entonces este video hasta aquí ya hablamos ya respondimos ya hicimos todo lo que teníamos que hacer atrévete de verdad atrévete a conseguir tu libertad financiera atrévete pero atrévete ya con precaución con cautela ya les expliqué lo que les quería explicar se los expliqué ya me siento más tranquilo no vaya a ser que el precio se nos vaya a devolver y ustedes no voy a invertir porque sé porque Drew me dijo cautela este movimiento de alza lo está haciendo muy rápido hay que tener cuidado hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo yo me mantengo alcista no he cambiado simplemente tengo cautela un abrazo nos vemos en el próximo video y lo único que te puedo decir es que le pegues por acá peguele por uno de estos videos que están apareciendo uno de estos videos que están apareciendo y nos vemos en el próximo programa mi nombre es Drew Lozano y esto es Andrévete con otro que están apareciendo